El día de hoy, primero de abril, Bloxburg nos sorprende con una gigante actualización. Si quieres saber todo sobre esta, quédate en este video porque te voy a mostrar. Bueno, primero esta nueva forma de seleccionar tu casa. A mí me encantó y me parece bastante útil porque es como que no alcanza a ver la casa de tu amigo, por ejemplo, para unirte con él. Entonces es difícil el saber en dónde está. Yo creo que esto va a ser una mejor forma de manejarlo y me gustó bastante. La segunda cosa que tenemos es la tan esperada escuela. Pero ojo, yo creo que esta nada más va a estar un día porque es día de las bromas. Y es algo que la comunidad de Bloxburg espera demasiado. Entonces creo que va a ser como un troll porque si no se hubieran abierto las demás. Espero que se quede y que se vaya como actualizando la escuela para ir abriendo más cosas o expanderla, etc. Espero que te haya gustado, a mí me encantó esta actualización. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si no tienes Bloxburg, pues yo te recomiendo que te lo compres porque es un juego que vale bastante la pena. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!